Un saludito bien grande a toda esa gente linda que te sigue y nada, bendiciones para todos y gracias por invitarme a tu programa Un placer Luis, de hecho gracias por aceptar hermano, ven acá, déjame preguntarte algo, ¿de dónde surge la crema? ¿de dónde viene ese apodo que ha pegado tanto? La crema, el nombre de la crema surge en palmasoriano cuando yo estudié en el pre, un vendedor de crema venía acercándose con una bandeja llena de crema y decía arriba la buena crema, la buena crema Y yo empecé a decirle la crema a la gente y la gente me decía la crema a mí y luego la gente me decía, oye, ¿para qué tú me dices la crema si al final la crema eres tú? Tú no ves que tú tienes tu onda y tu mecánica, que al final el movimiento cuando tú lo mezclas en el escenario con la música, al final tú te partes en dos y tú no tienes hueso Así me decían la gente, porque yo en vivo combino mucho el baile con el canto y también dentro de la música que hago, la gente dice que yo hago de todo como especie de una crema, a lo mismo te hago un reggaetón, que te hago una salsa, que te hago un merengue, que te hago una bachata, que te hago una quisoma Me dice, oye, tú eres un todo en uno, tú eres una crema No, no, si es real, de hecho aquí tenemos a Jan Suweye que te dice, hace un año me hizo un video para mi negocio Mira, aquí tienes uno de tus clientes satisfechos y de hecho aquí me dicen, la crema lo que hace es crema de verdad Me hace bien contigo este, yo sé que tú igual estás corriendo ¿Cómo fueron tus inicios con Cándido, Fabré, con todo esto? ¿Me escuchaste? Yo en mis inicios estuve, pasé por la agrupación de Fibersón, pasé por la agrupación de Cándido, Fabré Y luego decidí hacer mi grupo, decidí venir para La Habana, aventurar, a probar suerte Y nada, llegué a La Habana, decidí hacer mi grupo, pero antes de hacer mi grupo, pasé por el grupo Tomezclado Donde estuve 10 años en ese grupo, y ya luego hago mi agrupación, en el 2014 hago mi agrupación Y ya con mi agrupación tuve mucho tiempo trabajando aquí en Cuba Pero con motivo a toda la música que ya yo venía haciendo, las crónicas sociales y eso Que eso lo empecé a hacer 5 años después de tener mi grupo en el 2019, más o menos aproximadamente Cuando tomé la decisión de hacer crónica social, ya empezaron ya los bateos ya Porque ya como que no le empezó a gustar a la gente mi manera de expresarme, tú sabes Y me hicieron un número 8 en mi empresa, yo pertenecía a la agencia cubana de rato Y ahí me hicieron una audición, me quitaron mi plantilla, me quitaron mi agrupación como tal Y me quedé solo, me quedé solo en la vida Y a ellos no les interesó si yo, de qué iba a depender, si mi familia dependía de mi sustento Son cosas que pasan y al final, cuando me refugio en las redes sociales Ya sentí el apoyo de todas las personas, dándome aliento Que sí, que tú sí puedes, dale para adelante, no importa, te quitaron tu agrupación Pero tú vas a seguir todavía, sigue que tú das para más Y empecé a componer y a hacer cositas Me llamaron muchos negocios para que yo le hiciera su tema musical Y ahí poco a poco fui levantando y fui resurgiendo como el ave fénix Y hasta el sol de hoy que me mantengo haciendo música para negocios Y haciendo mis crónicas sociales como tal, criticando todo lo mal hecho Todo lo que yo veo que está mal Tú sabes, reflejando la realidad del cubano Pero de una forma pintoresca Que yo mismo me he quedado hasta frío Porque yo no esperé tener el impacto que tengo desde Cuba Influyendo en Miami ¿Me entiendes? Sin estar en Miami Es una cosa que yo mismo, vaya ni me lo creo Fue obra y gracia del destino De Dios, de los santos Del poder divino De la vida, de todo lo que existe Que realmente Mi música ha llegado Tan lejos Porque nunca pensé que fuera A dispararse así como se ha disparado Actualmente De que todos los días siempre me llama Un negocio diferente para que le haga su jingle publicitario De que Mis canciones de crónica también Fueran a llegar tan lejos Y nada, eso es una cosa que Cualquiera dice No, eso fue planificado No, no Eso no No, no Verdaderamente no sé ni cómo sucedió Cuando me vine a dar cuenta Oye Sucedió Oye, yo sí sé cómo sucedió Y yo digo Yo digo Que eso Que eso puede ser También producto del buen trabajo Y la sistematicidad Y la constancia Que uno lleva haciendo Every day Todos los días Usted es un tipo Muy trabajador Muy talentoso Y que le pone el alma A todo lo que hace Compadre Por eso es que tiene una pegada tremenda De verdad Mis felicitaciones Y de hecho Mira Te hago una oferta Aquí en el canal Si quieres poner Un banner Para anunciar Tu servicio Para Para llegar a la gente Para anunciarte Yo te cedo Un espacio Gratuitamente Con mucho gusto Porque De verdad Que usted es uno De los pocos cubanos Que yo conozco Con mucho talento Y también Con mucha valentía Para hacer lo que tú haces Dentro de Cuba Gracias Te voy a ceder un banner Aquí en nuestro programa Para que salga continuamente De forma 100% gratuita Para que toda la gente Que vea los videos Conozca de tu trabajo Te busque en internet Te busque en las redes Y te contraten hermano Va a ser un placer Poder seguirte ayudando Usted es uno De los pocos cubanos Que Que tiene un valor tremendo Y lo demuestra cada día Pero además Con un talento Espectacular Gracias Gracias hermano Gracias verdaderamente Agradecido Si hermanito Si seguro Cuando tú quieras Aquí estoy Para darte una próxima entrevista Que esté mejor En internet Sin problema ninguno Sabes que puedes contar conmigo A la hora que sea En el momento que sea Siempre estaré dispuesto Nunca no Siempre sí Así que No hay problema con eso Ok Muchísimas gracias Bueno Cuídate mucho Que todo salga bien No hay problema